Esta iniciativa viene desde Buenos Aires, con esto de que se profesionalizó el fútbol femenino. Han hecho una bajada de línea para todas las ligas y todas las ligas tienen que tener sus representantes, su liga y su competencia. Así que bueno, no fue exenta la Liga Esperanzina que se hizo cargo, asumió la responsabilidad de iniciarlo ya este año. Y bueno, se está alargando la temporada ahora en junio, si Dios quiere, ya las chicas están haciendo todos los trámites de fichaje. Así que bueno, gracias a Dios, las chicas tienen su lugar en la Liga Esperanzina. ¿Cómo ha sido la repercusión una vez que se conoció que es central y va obviamente también a tener esta propuesta? La verdad, Meli, que es muy buena. Hicimos una reunión informativa hace un par de semanas. Y bueno, ya hace una semana que arrancamos con las prácticas, el jueves pasado. No sabíamos la verdad con qué cantidad de chicas nos íbamos a encontrar. Porque era algo nuevo que nunca hubo en la ciudad, ningún club tuvo la disciplina. Pero gracias a Dios, muy buena repercusión. El otro día contábamos al final de la práctica, hasta el momento tenemos 28 chicas inscriptas. Así que la verdad que estamos muy conformes con la convocatoria. Muy bien. ¿Cómo están entrenando? ¿Qué chicas justamente son las que están convocadas y las que pueden participar de la disciplina? La Liga pone un límite de edad de mayores de 14 años, fue una cuestión reglamentaria. Después, de ahí para arriba, cualquier edad, no hay límite. Y nosotros tenemos lo que contaba Fabri, 28 chicas que están participando. Estamos haciendo una evaluación, tanto nosotros como ella, a ver si es la disciplina que estaban buscando, que si les gustaba. Y bueno, estamos encaminando algo que arrancó de cero. Y que ojalá, y si Dios quiere, y agradecido también a la comisión directiva, que nos está dando mucho apoyo, va a salir todo bien. ¿Qué días están entrenando? Como es un poco, Federico lo decía, están recién evaluando, pero ya se empieza a pensar un poco en lo físico, ya se empieza a hacer mucho hincapié en ello, en pensar en las competencias. Sí, Meli, estamos entrenando lunes y jueves, a las 20.30, acá en el predio de Canchas Auxiliares. Aprovechamos la oportunidad para invitar a las chicas que se quieran sumar, todavía están a tiempo. La competencia va a ser a partir del mes de junio, así que todavía tenemos un tiempito para prepararnos. Y sí, por lo general lo que tenemos pensado es que yo arranque con la parte de entrada en calor, física y algo técnico al principio. Y Fede se suma a las 21 horas, cuando termina de trabajar con su categoría, a encargarse más que nada de lo que es la parte táctica, que todavía no pudimos hacer mucho por una cuestión de tiempo, que recién empezamos. Pero sí, ya estamos empezando a trabajar en todos los aspectos. Quiero destacar también que la invitación está hecha a todas las chicas, es decir, no importa si venían teniendo competencias, si alguna vez jugaron, si nunca la idea es que puedan aprender y de ahí vamos a empezar a ir formando diferentes grupos. En un primer sondeo, les comentaban las chicas que venían realizando la actividad. Sabemos que acá en San Carlos hubo muchos equipos de fútbol femenino, no tan marcados como en una institución deportiva, pero algunas chicas lo practicaban. Sí, se venía desarrollando algo de actividad, no en ningún club ni ninguna liga que esté afiliada, pero se venía realizando algo, así que bueno, uno de los grupos de chicas que arrancaron venían de jugar este torneo libre. Y bueno, después otras tenemos que han jugado algún torneo también en otro lado, y bueno, hay chicas que por ahí tienen alguna experiencia previa de haberse juntado con amigas o de juntarse a patear con los hijos de ellas, que no tienen experiencia en competición. En cuanto, obviamente, a la competencia y demás, empieza a pensar un poquito, ha habido también otros clubes que ya se están preparando para lo que es el fútbol femenino, ¿tienen conocimiento? Sí, sabemos, los dirigentes que están encargados de eso, que van a las reuniones de la liga, bueno, nos están haciendo un pantallazo de más o menos como vienen los otros clubes, inscriptos y que van a participar, ya hay 10, hay uno solo que venía teniendo competencia en la liga santafesina, al no tener una competencia en la liga local, viajaban hasta Santa Fe todos los fines de semana, que es defensores del oeste, es más, ha salido campeón allá en la liga santafesina, así que es uno de los poderosos que va a pisar fuerte en la liga femenina y después todos estamos igual, armando de cero, chicas que se juntaron en el pueblo, que se juntaban a jugar al fútbol 5, que no tenían algo, no te digo profesionalizado, pero nada organizado en ningún club, era por motus propio que salían a jugar y bueno, ahora con esta disciplina nueva y con este auge nuevo del fútbol femenino, ojalá se empiece a hacer una linda disciplina y que tenga una linda convocatoria también. Exacto, ustedes como profes, ¿cuál es la expectativa justamente ahora de dirigir a chicas y que también aquí en el club central puedan tener la posibilidad? La expectativa es grandísima, todos vamos a estar aprendiendo, las chicas aprender a una disciplina nueva, la mayoría de las chicas no ha jugado este deporte, solamente han practicado con algunas amigas, pero nada más, y para nosotros también algo nuevo porque va a ser la primera vez que vamos a dirigir fútbol femenino, así que vamos a estar aprendiendo día a día a ver cómo es el tema. Fabri, ¿crees reiterar entonces los días y los horarios? ¿Hasta cuándo hay tiempo de que se puedan sumar? Más que nada porque están en proceso de fichaje. Bueno, repetimos Meli, lunes y jueves estamos haciendo a las 20, 30 horas, hacemos una horita y media de práctica aquí en el predio de las canchas auxiliares, y bueno, hasta la tercera semana de mayo aproximadamente hay tiempo de ficharse, así que mientras tanto las que se quieran sumar están invitadas, volvemos a repetir.